No es cierto que todos los caminos conduzcan a Tuma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. Y esta tarde entrevistamos a Paola Espinosa. Paola, me da muchísimo gusto. Igual, mira. Gran clavadista mexicana, gran deportista, muy admirada mujer. Y te agradezco muchísimo que te tomes tiempo para compartir con nuestra audiencia. No, yo estoy feliz de estar aquí contigo. Paola, no es fácil llegar a donde has llegado. Y la verdad es que este programa nos sirve un poco para saber cómo alguien le hizo. Para triunfar, para volverse una mexicana tan ejemplar. Tú naciste en la Ciudad de México. Así es. Y pronto te llevaron cerca del mar. Exactamente. ¿Habría sido clavadista en la Ciudad de México? No lo sé. Tal vez, yo creo que deportista hubiera sido. No sé si exactamente clavadista o tal vez hubiera tardado más en buscar lo que me gustaba, que era este deporte. Pero deportista sí, porque mi papá fue un nadador muchos años. Y siempre me inculcaron al deporte desde chiquitita. ¿Por qué se fueron a La Paz tus papás? Creo que por trabajo de mi papá le ofrecieron un trabajo en La Paz, Baja California. Y es por eso que antes de que yo cumpliera el año, nos fuimos a vivir a La Paz. Pero es un lugar donde nadas como si fuera tortuga uno, ¿no? Está ligado al nado la vida en La Paz. Está la playa enfrente. Hay islas que visitar, hay playas que recorrer. Es decir, te liga inmediatamente al agua. Exactamente. Y mi papá, pues siendo nadador, lo que quería era que yo aprendiera a nadar. Ahora, aparte, como bien lo dices, todo rodeado de agua, necesitaba aprender a nadar. Pero que crecer el trauma yo de mi papá porque no me gustaba el agua. Válgame. Sí, feo. ¿Hablas del baño o del mar? De todo. De todo. O sea, eras la que usaba los sábados para resolver el baño. Sí, exactamente. No me podía caer agua en la cara. De hecho, mi mamá me tenía que bañar así, jalándome el cabello. Porque no, que me cayera agua en la cara, para mí era una angustia súper grande. No sé por qué, pero siempre fui muy miedosa para el agua. ¿Y en qué momento se te quitó? Mi papá intentó enseñarme a nadar. Me llevaba clases, él me daba clases y todo, pero siempre lloraba mucho. Hasta que yo creo que se rindió y dijo, bueno, ya métete tú solita. Y ya me metí a chacotear poco a poco y ya después de una esquinita a otra, empecé como a aprender solita. Y ya nada más mi papá me decía, mueve los pies, saca la cabeza, cositas así. Y así fue como aprendí a flotar y ya poco a poco a nadar. ¿Cuándo fue la primera vez que el nado o el agua se te volvió algo más que un divertimento? Algo más que un juego. No recuerdo exactamente, pero en el momento en que yo aprendí ya a flotar, para mí no me podían ya sacar del agua. Ahí te salían las escamas. Sí, definitivamente. Todo el día estaba en el agua, pero algo muy chistoso. A mí la disciplina de natación, sin ofender a nadie, se me hacía muy aburrido. No, entonces mi papá me metía a clases de natación, tomaba la hora, pero ya me iba después a gimnasia, a karate. Mientras, clavados todavía no existía en La Paz, Baja California. ¿De plano no había quien, no hay una quebrada como la de Acapulco? A ver, si no voy a hacer que el mar, te imaginas ya alguien, no hay nadie que desde el cactus más alto se aviente al mar. No, y te juro, te juro que yo no aprendí así en el mar. No, en La Paz no existe la quebrada, pero después de, yo tenía siete años cuando llegó una entrenadora cubana al gimnasio de Baja California. Y ella fue la que le dijo a mi papá, se hicieron amigos y le dijo, oye, ¿por qué no me traes a tu niña? Si es muy inquieta, porque en realidad, por eso me mandaron a hacer deporte, porque no me aguantaban en mi casa. No paraba. Exactamente. Entonces, si es tan inquieta, tráemela, a ver si le gusta. Y sí, mi papá me dijo, ¿te gustan los trampolines, las plataformas? Ni sabía yo cómo se llamaban. Y yo, sí, sí me aviento. Y empecé a tomar clases y me gustó mucho. ¿No te dieron miedo a las alturas? Sí. ¿Sí? Sí me daba miedo, pero me gustaba. Me gustaba pararme en la orilla del trampolino, de la plataforma, y yo sentía muchísimo miedo aquí, ya sabes. La gente lo dice como maripositas en el estómago, pues yo también la sentía, pero me gustaba mucho. A ver, pero yo no soporto la Roda de la Fortuna. Mira, no aguanto en la montaña rosa. No alcanzo a entender cómo logras ver ese abismo y no sentir que ahí al fondo está la catástrofe y que además tú puedes controlar que no sea una catástrofe. Por favor, digo, para gente como yo, que le tiene miedo a las alturas, explícame. Mira, a mí me encanta. Ese miedo que tú sientes que tal vez lo canalizas a la parte negativa diciendo no, yo al contrario, me gusta. Ese mismo miedo yo también lo siento, de saber, más bien no saber cómo voy a caer, si me va a doler o no. No, porque con el paso del tiempo al principio solo te avientas paraditos, pero ya cuando empiezas a hacer clavados, el golpe en el agua es muy duro, es muy fuerte y duele. Entonces ya después superar... ¿Partiene cuántos metros de altura es doloroso? Desde los tres metros ya duele. Desde un metro, tú te tiras de la orilla, te tiras mal, te arde la piel. De panzazo, como dirían. Exactamente, te arde. De un metro, pues más o menos, pero lo soportas. Ya de tres duele mucho. Ya de cinco lloras y de siete y de diez, pues lloras mucho más. ¿Qué necesitas, además de saber nadar, para volverte clavadista? ¿Qué otras disciplinas confluyen en ese talento? Bueno, creo que para ser un clavadista tienes que también tener mucha parte de gimnasia. Porque es acrobacia lo que haces en el aire. Aunque la técnica es totalmente distinta, sí ayuda que tus músculos estén fuertes, que tus músculos de las piernas y abdomen sean fuertes. Y para la gimnasia, la verdad es que... ¿De gimnasia olímpica? O sea, tú haces aros, burro... No, no tanto así, pero sí hacemos rodadas en el pódium, hacemos mortales del piso a un colchón, hacemos mortales hacia enfrente, hacia atrás. De los diferentes grupos que hay enclavados, hacemos cama elástica, que también lo usan mucho los gimnastas, para hacer giros, para dar vueltas. También hacemos mucho físico. Ahora, con el nuevo entrenador que estoy, hacemos halterofilia, que es lita de la pesa, que carga, se envió, arranque, sentadilla, media sentadilla, y aparatos que también nos ayudan para tener fuerza. ¿La danza ayuda? Porque uno tiene muy ligado la estética del clavado después con la danza en la alberca. La danza y el ballet. Yo sí creo que las posturas de un clavadista tienen que ser bonitas. Es un deporte de apreciación. Entonces, cuando tú, desde que te paras en el trampolín, extender tus brazos tienen que estar bien extendidos, tus manos se tienen que ver bien, y tienen que hacer una armonía con tu cuerpo para que se vea lindo, para que el juez diga, se ve bien, se ve segura. Entonces, ya cuando sales, a pesar de que un clavado dura un segundo y fracción, en esa segunda y fracción tienes que hacer los movimientos rápidos, altos y bonitos. Hay un paso entre el gusto y la profesión. ¿Cuándo diste ese paso? Es decir, ¿cuándo dijiste, me gustó esto de ganar medallas, voy a hacer el siguiente esfuerzo? Voy por la de bronce, voy por la de oro. ¿Qué te movió ese paso? Creo que tengo dos momentos muy importantes en mi vida. El primero es que mi papá, siendo nadador, me enseñaba mucho los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Mira, ahí estabas chiquitita. Sí, estaba. Tenías cinco años. Sí, y los veía porque lo único que me llamaba la atención era clavados. Y aparte, era la plataforma de 10 metros. Entonces, yo veía a las chinas. ¿Gimnasia Olímpica no te interesaba? No, ningún deporte. ¿Tiro al arco no te importaba? ¿Equitación? No. O sea, ahí viste por primera vez lo que querías hacer. Exactamente. Y yo veía a las chinas que tiraban de 10 metros, que caían al agua y no sacaban ni una gota de agua. Y yo siempre pensé, yo quiero que mis papás me vean como yo estoy viendo ahorita esta competencia, que me vean por la televisión. Yo quiero que se emocionen y sientan lo que yo estoy siente porque aparte lo veía y me ponía a brincar y me ponía nerviosa. Y lo volví a ver y lo volví a ver porque aparte lo grabamos. Y me emocionaba cada vez que lo veía. ¿Te acuerdas quiénes compitieron en Barcelona? Sí, hay una china que es la que más recuerdo que se llama Fumi Xia, que en ese entonces era muy jovencita, pero hoy por hoy es la máxima ganadora de medallas en Juegos Olímpicos de China. Entonces era una mujer, una niñita en ese entonces que lo hacía perfecto. Fue creo que la primera que hizo clavos perfectos. Entonces a mí me emocionaba y me ilusionaba mucho. Y el segundo momento muy importante fue a los 11 años que me invitan a formar parte de una selección infantil juvenil aquí a la Ciudad de México. Ahí ya estabas haciendo clavados. Ya estabas haciendo clavados. Y mi mamá me dijo, ¿te quieres ir a la Ciudad de México? Te están invitando a formar esta selección. Pero si te vas, nosotros no vamos a ir contigo, te vas a ir sola. Y es como en un internado y ahí vas a estar, ahí vas a vivir, ahí vas a comer, ahí vas a entrenar y ahí vas a la escuela. ¿Durante cuántas semanas? Nunca hubo como un tiempo definido, ¿no? Entonces yo sin dudarlo, sin pensarlo, dije sí, sí quiero, sí me quiero ir. Obviamente mi mamá no me dejó venir sola, pero se vino conmigo, pero yo literal vivía en un internado. Yo llegaba los domingos en la noche y salía los sábados por la tarde. Entonces todo el tiempo estaba ahí en el comité olímpico y ahí me quedé hasta los 17 años que fueron mis primeros todos. De los 11 a los 17 ya interna. Exactamente. ¿Qué pasa con tu cuerpo en esos años? Mil cosas. ¿Cómo se transforma el cuerpo de un atleta? ¿Qué empieza a ocurrir con respecto al resto de los que no hacemos ese arte? Clavados es un deporte muy interesante y más me atrevo a decir en el tema de las mujeres. Cuando llega nuestra adolescencia, el tema de desarrollo, es muy importante tener un entrenador que te exija mucho entrenamiento. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es... Se va a escuchar raro, pero no es tan normal. Tienes que engañar un poquito al cuerpo para que siga pareciendo delgadito, este tipo como niña todavía. Entonces es muy importante que en esa etapa es el tiempo en que más entrenamiento tienes. ¿Es alimentación? ¿Es entrenamiento? ¿Qué es? Todo. Es el conjunto de talas herramientas que es alimentación, entrenamiento, psicología, todo lo emocional también juega, es un papel muy importante para que puedas llegar. Es la etapa más fuerte. ¿Por qué? Porque es cuando te empiezas a subir a la plataforma los que quieren hacer plataforma. Nadie te obliga. Si quieres te subes, si no quieres no te subes. En mi caso a mí me gustó, yo me quise subir y esa es la etapa más difícil porque para poderte subir a hacer un clavado de 10 metros tienes que hacer mucha preparación antes y esa preparación duele. La primera vez que te subes a 10 metros si haces un clavado que caes de cabeza tuviste mucha suerte porque normalmente caes de panza o de espalda. Entonces es un proceso muy complicado. Es casi caer sobre un cuerpo sólido. Exactamente. Así es. Más adelante yo tuve un accidente en tres y media vueltas de holandés se llama el clavado. Es un clavado que en ese momento no hacían mujeres, solo lo hacían los hombres. Entonces yo hice el clavado pero no sé por qué en ese momento entrenamos tan temprano porque clavados no se pueden entrenar tan temprano, tienes que estar muy despierto porque es peligroso. Entonces salgo del clavado y caigo totalmente de panza. ¿Cuántos metros de panzazo? De 10 metros. Es como caerse sobre cemento. Sí, de hecho, de verdad, yo cuando caigo lo único que sentí fue el cuerpo caliente. Entonces yo ya estaba consciente porque tenía los dedos abiertos pero yo ya veía que me estaba hundiendo. Entonces me quería mover para salir porque me estaba ahogando y no podía moverme. Entonces se avientan mis compañeros por mí, me sacan del agua. Cuando me sacan, yo tenía pegado el traje de baño de esta parte de aquí, de la parte de las nubes. Como si fuera quemadura. Sí. Todas las piernas, la cara, no sé qué pasó, no sé si moví la cara o qué pero no me pasó nada. Pero todo el cuerpo de aquí para abajo moreteado, llaguitas, con sangre, medio hipotermia, medio de todo. ¿Hay quien dice que hay un momento en que el cerebro y el cuerpo se vuelven una misma cosa? O sea, que están a tal punto conectados que lo que piensas, haces. Es un estado de alerta y de conciencia difícil de lograr. Digo, me imagino que lo logra alguien que hace yoga, alguien que tiene una vida espiritual, alguien que hace deporte. ¿Cómo haces esa conexión? Yo tardé muchos años en poder hacer esa conexión. Fue a base de mucha prueba y error porque no podía yo encontrar ese momento exacto para la competencia. Entonces, con el paso del tiempo, pues llevo muchos años haciendo esto. Lo dominé y siento que esa es la parte más bonita en donde yo voy subiendo las escaleras desde el suelo hasta 10 metros pensando en lo que tengo que hacer. Y en ese momento es cuando yo sé que solo existe mi cuerpo y yo. Que puedo hablarme, que puedo decirme lo que tengo que hacer y que mi cuerpo va a responder exactamente a lo que yo le estoy diciendo. Ese accidente, al que haces referencia, te pudo haber sacado de lo que estabas haciendo. O sea, salir de la alberca con el cuerpo moreteado, llagado, con el traje de baño pegado, con el susto de haberte deformado la cara, en fin, puedo decir, hasta aquí llegué. ¿Por qué no te hizo detenerte en ese momento? Porque pasó justo un día antes de ir a mis primeros Juegos Olímpicos. Entonces... ¿Tu primer Juego Olímpico es Pekín? No, en Atenas 2004. En Atenas. Todavía antes. Entonces, para mí era... No, Pau, te saliste de tu casa a los 11 años para que aquí vengas a decir, ¿no me voy? No, al contrario, sí voy a ir, pero, ¿sabes? Fue muy difícil porque el golpe pasa y sí me dolía y todo, pero el miedo que yo tenía para volverme a subir y tener lo que hacer enfrente de los mejores del mundo que iban a estar en esa alberca de Juegos Olímpicos, para mí era muy difícil. Yo sentía, en todo el avión no pude dormir, estaba nerviosa, tenía miedo. ¿Qué ya tenías en ese momento? 17 años. Demasiado carga, ¿no? Yo me sentía, aparte habían quitado a mi entrenador tres meses antes, estaba con un entrenador nuevo, entonces, era mucho miedo el que yo tenía. ¿Cómo te fue en Atenas? Muy bien, muy bien. ¿Te valió la pena? Por supuesto. Yo llegué a la alberca, a los tres días hice ese clavado y de verdad que yo me paré en la punta de la plataforma y dije, eso fue un error, no me va a volver a pasar. ¿Y no te volvió a pasar? Y no me volvió a pasar. ¿Qué clavado es? ¿Cómo lo es? Tres y media vueltas de holandés. Cuéntame un poco. Mira, esta es la plataforma, aquí es el agua. Yo me paro, me paro con la cara viendo hacia la alberca y lo que yo tengo que hacer es saltar y dar vueltas hacia enfrente para alejarme de la plataforma, pero dar vueltas hacia atrás. Eso es lo complicado, por eso no hay mujeres que lo hagan, porque necesitas tener mucha fuerza para brincar, para estar arriba de la plataforma, mucha velocidad para dar vueltas rápido y alcanzar a dar tres vueltas y media y tener la técnica para pasar lejos de la plataforma. siempre está esta sensación ahora de que los jueces hacen apreciaciones subjetivas. Tú dijiste es un deporte de apreciación y eso puede generar injusticias. ¿Cómo vives a los jueces? ¿Cuál es tu relación con esas personas? O sea, lo jazgo te va a tocar o ya habrás sido juez. Con esas personas que van a juzgar pues no dos, no tres años de mucho trabajo. Sí, es muy difícil. La verdad es que al principio yo ni me metía en eso. Yo decía gané, perdí, gané, perdí, gané, perdí, pero no me ponía a ver realmente las calificaciones de los jueces. Mucho tiempo no veía de lejos, entonces no me daba cuenta las calificaciones, las escuchaba, pero no sabía qué juez me había dado la más alta o la más baja. O sea, no ponía mucha atención. Ajá, pero para tirar clavos me los tenía que quitar. Entonces, pues no veía y yo en mi mundo. después me empecé a dar cuenta ya de cuando me decían, ay no, es que este juez, es que este juez y sabes que tristemente a veces era el juez mexicano. Entonces, a veces es más valorado tu esfuerzo y lo que haces por gente externa y de otros países que de los mismos mexicanos. El juez juega un papel muy importante, no nada más va a calificar, tiene que ir a hacer relaciones. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, China hace relaciones con los asiáticos. Entonces, ya hay un bloque asiático muy poderoso que a la hora de verte... Y ellos han impuesto la estética en el clavado. O sea, si tú quieres ganar tienes que hacerlo como lo hacen las chinas, hombre, desde que eras niña lo sabes. Sí, pero el mexicano o por lo menos nosotros ahora con mi entrenador Iván Bautista tenemos un plus. Yo, por ejemplo, solo hacía ese clavado, ninguna mujer lo hacía, ni las mismas chinas. Y ahora hay niños que hacen clavados que ni los mismos chinos hacen. Entonces, tenemos ese plus que los mexicanos somos muy valientes y aparte lo hacemos bien. Somos muy talentosos para hacer este deporte. Bueno, no eres la primera, digamos, atleta de alto rendimiento que se sienta aquí y que ha participado en, digamos, en gestas internacionales. Pero sí, alguien me habrá dicho previamente que este embate que hemos enfrentado a los mexicanos nos está obligando a sacar la casta donde se puede, en el cine, en el deporte. ¿Tú has sentido que ahora además tienes el doble esfuerzo de demostrar que los mexicanos podemos frente a esta imagen tan deteriorada que algunos han querido construir? Siento que sí y más porque a mí me costó mucho trabajo sobresalir. Porque te voy a contar rápidamente, yo vengo de un deporte en donde siempre había visto, había habido medallistas olímpicos, hombres, nunca una mujer. ¿Tibi Muñoz? Nadador, pero clavadistas, Joaquín Capilla, que en paz descanse, Jesús Mena, Fernando Platas, Carlos Girón, puros hombres, nunca una mujer. Entonces, para que voltearan a ver a una mujer que aparte tiraba a 10 metros fue muy difícil. Yo me tuve que enfrentar a competencias en donde me decían si no quedas dentro de las 12, voy a correr a tu entrenadora y a ver cómo le haces. Entonces, sí fue muy difícil demostrar a los mismos mexicanos y al mundo que soy capaz de poder hacerlo. Una vez que fui medallista olímpica la historia cambió, pero hasta que fui medallista olímpica. Entonces, siento que siempre he luchado con ese, con romper paradigmas de lo que se dice de la mujer o del deporte mexicano. A mí me encanta la idea de ahora llegar a una competencia mundial, a unos Juegos Olímpicos y que digan, ching, ya llegó la mexicana, ya llegó Paola Espinosa o ching, ya llegaron los mexicanos. Ahora me gusta y ahora lo disfruto, pero el camino fue difícil. ¿Cómo gestionas la vida personal, la vida íntima con un nivel de disciplina, de exigencia tan grande de parte del deporte? Difícil, muy complicado, más ahora que ya soy mamá. Creo que se ha vuelto el triple de difícil de lo que antes era. ¿Qué edad tiene tu hija? Un año, apenas. ¿Ya sabe nadar? No, ya la meto a la alberca, siento que va a ser inevitable que escoja... papá que se haga cargo. Ya no es... Lo tengo conmigo, ya murió, pero sí, me encantaría que mi hija obviamente tiene que aprender a nadar, le quiero inculcar el valor y el hábito de hacer deporte, el deporte que ella quiera hacer. ¿Puedes compartir entrenamiento, viajes, en fin, y la maternidad? Sí, y es un reto que tengo, ¿sabes? Poderle decir a las mujeres que la maternidad no está peleada con seguir cumpliendo tus sueños y tus objetivos y menos el ser deportista de alto rendimiento. En México todavía no se ve, pero eso es lo que quiero demostrar, que sí podemos, podemos regresar y podemos regresar bien. ¿Qué es difícil? Muy difícil, de verdad, la parte emocional pega mucho, pero yo me llevo a mi niña a todos lados y es muy bonito también y una motivación extra lo que te da el ya tener también sueños como mujer que en mi caso era tener una familia. Pauna, se te ve como referente, estás entre las mujeres más influyentes de este país según alguna revista y cuando uno te escucha en realidad me imagino cuántas jovencitas que están viéndote hoy dirían yo quiero ser como ella, así como tú viste a la China ahora yo quisiera ser como Paola Espinosa. ¿Qué te implica eso? O sea, saber que ya no es solo estar modelando tu cuerpo sino estar modelando una forma de estar hoy en el mundo. A mí no me cuesta trabajo porque así como ves no hay otra Paola Espinosa, esta es la que soy y me encanta la idea de poder dar ese mensaje a las niñas, a los jóvenes, a los adultos, a todos en el que se diga si Paola pudo ¿por qué yo no puedo? si también soy de carne y hueso y que yo empecé desde abajo, yo empecé porque no me aguantaban en mi casa, empecé como un hobby, empecé a jugar y después se convirtió en algo interesante para mí y algo que no quité el dedo del renglón hasta que lo conseguí. Después de muchos años de estar haciendo lo que me gusta, logré el primer paso, pero tardó muchos más años en poder lograr una medalla olímpica y después de esa primera medalla olímpica yo regresé y dije quiero más, quiero demostrarme que puedo tener una segunda que en mi país no se ha visto. Entonces regresé a otros Juegos Olímpicos y tuve dos medallas en Juegos Olímpicos. Entonces me siento feliz de poder decirle a la gente que todo con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con las miras a lo que quieres lograr y la convicción se puede lograr. Si yo pude, ¿por qué todos no podemos hacerlo? Qué gran regalo de conversación me has dado esta tarde y estoy seguro que quien te está viendo también te lo agradece. Déjame cerrar con preguntas muy rápidas. Literalmente lo primero que te venga a la cabeza. Quítate los lentes, digamos. Ok. Palabra favorita. Amor. Palabra que más detestas. No. El sonido que más disfrutas. Del mar. El sonido que odias. Alarmas. Si no hubieses sido clavadista, ¿qué habrías sido de tu profesión? Bailarina. Un día vas a llegar a este planeta, a este mundo y probablemente te reencuentres con tu padre. ¿Qué te gustaría que te dijera? Que mi hija de la gente, Paola Espinosa, gracias por tanto cariño, por tanto amor. Gracias por enseñarme a ser auténtico. Pues muchas gracias por compartir Lugar Común en este espacio. Gracias a ti. Esta es tu casa. Gracias. Nos vemos próxima semana ADN 47 de la tarde. Aquí no hay lugar común.